Gracias. 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 se ha ido mejorando la legislación de profesión de la mujer. Uno de los cambios que ha habido es establecer un conjunto de obligaciones que la policía tiene que tener al atender víctimas de violencia con violencia. Sin embargo, la policía ha tenido y tiene en muchos lugares dificultades para ejercer ese trabajo. Es una demanda fuerte, ocurre con mucha frecuencia personas y mujeres que vienen a denunciar que han sido víctimas de un buen trato y la violencia. Y la policía necesita saber qué hay que hacer. Muchos comisarios en distintos gobiernos de Afganistán, yo me he dicho, pero ¿cómo hacemos? ¿A dónde canalizamos a estas personas? No las podemos tener viviendo en la comisaría, tenemos un lugar adecuado. Entonces, necesitamos el apoyo del Estado diferente a lo que nosotros tenemos y podemos dar desde la propia comisaría. Por eso es que nos entusiasma tanto contar con esta nueva oportunidad, que son los centros de la mujer, que son un espacio de orientación, acogida, un espacio de cariño para la mujer violentada, de orientación sobre lo que debe hacer, de atención en muchos casos. Y realmente estoy muy contento de poder venir acá a Iperial a inaugurar el primer centro de atención a la mujer, y como ha dicho la ministra, el reto grande, porque vamos a hacer este año en comisarías 30, creo, 50. Vamos a hacer este año, 50. Es un montón, falta todavía. Siempre hay mucho más por delante, pero a que no haya habido nada hasta ahora de tener 50 centros de atención a la mujer en comisarías, estamos hablando de un esfuerzo muy grande del Estado en favor de la naturaleza. No quiero dejar de decir que Iperial ha sido también seleccionado por el Ministerio para ser una de las sedes de Barrio Seguro. Barrio Seguro es una estrategia integral de construir una comunidad más segura sobre la base de la lucha contra la delincuencia reforzada, que Iperial está sufriendo bastante por la delincuencia en los últimos tiempos, también con una mayor presencia policial en patrullaje, mayor presencia policial comunitaria, pero adicionalmente con una visión integral donde se trata de ver el problema de la inseguridad no solamente en su aspecto de la lucha contra el delincuente, sino de crear condiciones sociales, urbanas, para que haya menos delincuencia. Gracias. 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 Gracias.